Baila trito sin que tiene ritmo Baila trito sin que tiene ritmo Sientas un besito, ahora tiene ritmo Baila baila trito sin que tiene ritmo Baila baila trito sin que tiene ritmo Échale a la Sina Baila, la Sina Bosa en los Radio de la Cumbia Baila trito sin que tiene ritmo 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 Chicas y chicas Chicas y chicas Chicas y chicas Un buen placer Para correr de la cumbia Para la chica W Que han dado bien amistadas Trajeron ese bonito cuadrito Para toda la gente bonita